Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Las ocho provincias andaluzas han sido representadas en este museo temporal que han organizado los alumnos del Colegio Inmaculada Concepción de Palma del Río, una manera bastante particular de celebrar el 28 de febrero. Como todos los años, nosotros celebramos todos los colegios, tenemos la tradición de celebrar el Día de Andalucía, pues para intensificar y profundizar en nuestra identidad y disfrutarla también. Entonces esto forma parte de una costumbre, de una tradición, también de un empeño de todos los colegios, del nuestro también, y por eso hemos celebrado de esta manera, distinta a la de otro año, el Día de Andalucía. La organización forma parte de un grupo de profesores que nos encargamos precisamente del Día de Andalucía. El objetivo era que haya una colaboración entre grandes y pequeños, que cada uno, desde su punto de vista y desde su nivel, pues trabajara en una provincia. Entonces el grupo de trabajo se hizo, fue la distribución de estas provincias, un curso grande, uno de la ESO con uno de primaria. Y tenían que profundizar en cada una de las provincias que le había tocado, todos los aspectos, la gastronomía, la fiesta, el folclore, aspectos físicos, monumentos, cultura, mitos, todo lo que esté relacionado con esa provincia. Y después se trasladó, ese trabajo lo realizaron los tutores en clase aproximadamente una semana o cosas así, y después se trasladó aquí al gimnasio. Cada año este centro escolar celebra el Día de Andalucía de una manera diferente. En 2014 celebraron un concurso de poesía. Este año han usado el gimnasio para hacer un museo y ya están pensando en la mejor manera de innovar en 2016.